Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de tu amigo El Chato Cristian Hoy juega Universitario de Deportes Versus Lavallejo, loquito En el Monumental Hoy tenemos que ganar, hoy tenemos que golear Así, pa, pa, hoy meten gol todo Todos tienen que meter gol, loquito Y hoy metí mis fichas a la U, ¿dónde? www.meryalvet.pe La casa de apuestas, te apuestas por ti Como tus amigos de Meri y Alvet Vamos a sortear la camiseta del centenario Chato, ¿cómo entro al sorteo? Chato, ¿cómo me puedo ganar? Esa camiseta es muy fácil Tienes que entrar a www.meryalvet.pe Te registras, haces tu recarga desde 40 lucitas, papá Y automáticamente ya estás participando por la camiseta del centenario ¿Qué esperas, loquito? Además, si te registras con mi código, chato, y eres nuevo usuario Tienes un bono de 200 lucitas ¿Qué estás esperando, papá? Donde vas a apostar En www.meryalvet.pe La casa de apuestas que apuesta por ti Ahora sí, arrancamos Con esta video de reacción Este programa llega gracias a Meridian Bet Apostamos por ti ¡Qué frío! ¡Se abrió en la puerta monumental! ¡Más! ¡Más! ¡Eres más cuidado! Hoy día... Antes de arrancar, ahí sí cualquier pachotada, cualquier cosa Estoy preocupado porque tenemos un enemigo en el campo Está el señor Augusto Meléndez y está el señor Carvalho Que es un profesional que va a tapar todo, ¿no? Mundialista Más polo por la derecha ¿Ganó alianza? Sí, estoy tranquilo Que pase lo que sea tu vida ¿Ganó alianza y superior boys? Estoy nervioso Vallejo es un rival difícil Vallejo, oficialmente, es el penúltimo de la liga, huevón ¿Quieres apostar tres cervezas que Bolivar no metió ni un gol? No, así me... Hoy día metió el gol todo Hoy día metió el gol Bolivar Hoy día metió el gol Costa Hoy día metió el gol Concha Hoy día ganas 4-0 o 5-0 Palabra Me alejo de escuchar los goles, pero Sí, de todos, ¿no? Pero es el equipo que tomó el exceso, seguro Hoy día no se va a hacer paz Te estoy preocupando con el equipo de mierda Puta, qué pendejo Uno corre la falta contra el equipo y le pongo la... Salud, amigo ¿Eres puntero? ¿Por qué reniegas, huevón? ¡Juega, huevón! ¡Juega, huevón! ¡En fútbol! ¡Mira el fútbol! ¡Acabe el fútbol, huevón! ¡Acabe el fútbol, huevón! ¿Quién me va a regalar ese aliancista también, Belén? ¡Que expulsó a Ureña! ¿Te acuerdas con Fosati? Tú sabes que yo me manda la gaina que la puta madre Esas hay pruebas Salud, amigo Salud Felicidades por la punta Es lógico Estoy tranquilo por eso ¿Cuándo ha ido el helicóptero? Martes 7 de la noche Profesional, por eso juega ahí Pero es hincha de la U 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 ¡Y ya está! ¡Gol! ¿Qué pasa? ¿Qué tiene la culpa Carvalho acá? Lo mejor Hijo de mi A los ocho, ¿ah? ¡Calla! Somos una máquina ¿Cuántos goles vas a meter? ¿Seis o cien? Tranquilamente seis Sí, no puede ser que eso ¡Ya! Reguero se equivocó La de pasada Y ahora está jugando ¡Juan! Vamos a ganar Vamos a ganarlo Aquí me ganas a Vallejo Con un papelón ¿Cuántos goles me llega el Cristal? Solo Mira Carvalho Hermano No seas abusivo Se nos tiró en cámara lenta ¿Es de Carvalho esto? Mira Carvalho Es de Carvalho Mira Carvalho Mira Se tiró en cámara Mira Carvalho ¿Qué te gusta llorar? ¿Qué te gusta llorar? Si yo te llamo puntero Me chupo un huevo Que ganes Pero me da riza a Carvalho Como hace posible Carvalho se pasó El petejo ¿Sabe qué es lo peor? Mundialista Que si Carvalho lo saca El que está en la banca Es peor que este Porque es más Es el triple ahí Tienes una fuente Se abusa Saca y te pones Una carta lotarial ¡Que me llegue! ¡Más de la carta lotarial! Es que no puedes jugar En esa cancha Tú entras en esa cancha Y te vuelves Te vuelves loco Porque Tanta gente La cancha misma Empieza a temblar No Y también con Ah no ¿Cómo se llama este hombre? Quiero un super hermano ¿No es eso? Ah sí, sí A ver Claro ¡Oye! ¡Qué bien! ¡No me jodas! ¡Me estoy empujando! ¡Me voy! ¡Sácalo a la marida! ¡Papé no! Se puso patido ¡Oh! ¡Qué batajadón! ¡Huevón! Esto no tiene Enrique ¿No? ¡Qué atajadón! No, Enrique también Oscar Ibáñez No hay nada ¡Qué burro! Este pelocón Está teniendo Están teniendo los últimos partidos ¡Bien! ¡Pendejo! No tengo golpes Yo no salgo ¡Bien! ¡Madre mía de huevo! ¿No se me llaman? Este... ¿Qué? 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 Deberíamos estar 3-0 ¿Qué? Sí, güey Encima te están manejando la pelota 2-2 ¡Oh! ¡Oh! ¡Por la huevo le pegó! ¡Huevo! ¡No hay nada! ¡Qué hijo de... ¡Amarilla! ¡Huevo más con esto! ¡Huevo! Increíble ¡Fue a pegarle! ¡Fue a pegarle! ¡Barba! ¡Fue a pegarle! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Oh! ¡Huevo! ¿Para qué? ¿Para qué le voy a hacer arriba huevo? En el cuello ¿Para qué? ¿Para qué huevo? ¡Huevo! 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 Este equipo de mierda Le estás queriendo robar a... ¡Vallejo, huevo! ¡A Vallejo! Y tengo a medio equipo titular en... Suspendido ¡No jodas, huevo! Arma letal, Valera ¡No jodas, huevo! ¿Qué chucha? ¿Qué? ¿Me vas a decir que no broñes más que tus delanteros? ¡No jodas! ¡Estás zancudo, huevo! ¡Está bien, huevo! Promesa de fuego peruano ¡Ja, ja, ja! ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves, huevo? Arranca esta segunda parte, compadre En el Monumental nos metemos ya al partido No pasó nada del primer tiempo Solamente el gol de Peluca Y nada más de mi compadre Tarzán, ¿ah? ¡Vamos, compadre! Tienes frío acá Madre, malcriado Es frío Porque estás en la punta y tienes frío y solitario bueno quiero mandar un saludo para Benjamín Argumedo que siempre nos ve compadre siempre nos ve siempre nos ve hincha de la UBA como su viejo Yair Argumedo saludo para ti saludo para ambos y hoy vamos a ganar por más de tres goles estoy seguro un pedazo también no pueden pasar a meter la cancha voy a ganar voy a ganar yo porque le metí mis fichas que la UBA va a ganar hoy en el Monumental compadre ¿dónde? en www.meridianbet.pd la casa de apuestas que apuesta por ti loquito puta madre compadre se viene va viejo o sea pendejo wego a Madrid nunca su perra había hecho un mola así wego que chuchazo wego mete un centro imbécil pateas al arco wego pateas al arco de 40 metros la joya madre ¿te acuerdas? fue el año pasado fue protagonista del ole 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 que tal loco ole te ha cantado de comer ole en todo el campeonato ole te regalan algo ole 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 te regalan algo dale gracias a Tare Carranza que está putero mira que buen pase le había metido que mal partido de la U este men es no wego wego de la firma de la firma ya está jugando hasta el culo no se ve que no vas a ganar porque tenés más equipo y todo pero no partí está la joya madre tiene un minuto wego y no le has pateado al arco wego yo no quiero gustar no quiero gustar yo quiero ganar por lo mucho por lo poco quiero ganar quiero campeonar no sé qué decirle a la gente que está pifeando no pifea mi equipo pifea asco lo tenía la pelota lo tenía yo no quiero gustar no importa a mi gustar yo quiero ganar nada más quiero ganar y ser campeón así con los pocos que tengo ya está somos un parte cortito wego nada más que pendejo wego eso no es falta no es falta eso no sabes ahora no sabes hoy saliendo solo wego y toca la pelota del mostier increíble wego toca la pelota wego estas wevas lo están metiendo wego ese rato está jugando así wego no joda yo está aquí el adulto que le tiene el polo de la u que cosa wego pero juegale bien a Vallejo wego no joda te estás pateando wego para qué juegas wego pateando wey se acabó wego que dos minutos wey ese le falta wey es penal wego te van a regalar un penal wego es penal no es penal wego nada wego juega wego pero que loco que juego pasó eso a ver estos dos cagadas se han hecho lo mismo todo el partido mira entre los dos penal nada nada sigue sin agarrar penal de Carvalho wego no hay nada penal nada penal lo agarra lo agarra lo agarra y ya nada nada la oreja oh wego no está agarrando no es penal es penal es penal de Carvalho lo está agarrando wego no es penal no es penal no es penal no es penal saltele rojas hijo de puta llorón llorón de mierda todo lloro este concha de su madre lo está agarrando es nada wego lo está agarrando es la cagada la gente está cayendo dale paz es un paresazo no no el gol de su vida wego que va a ser el gol de su vida el gol de su vida que va a ser hasta aquí wego que malo es wego puta en vez de hacer burlón quiere hacer algo que nunca en su vida ha dicho wego habilitado habilitado wego mira 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 oh chucho puede ser el cajima wego un firrazo te lo vendí a rabia wego chucho de Raúl González un chucho hizo wego vendele un zapatazo el cajima nunca en tu vida se ha hecho un gol así wego acabó el partido señores en el estadio monumental la uva no con poco yo reconozco que mi equipo juega mal estos equipos que se juegan la baja siempre son duros y nosotros jugamos mal ya está acá la vuelta en la página esta parra no va a ayudar mucho vienen todos mis tabulares también viene mi eje que es ureña si no le ganas a Bayón cuando viene un papelón no juega papelón es todo lo que juega es un papelón es todo no es un papelón si no le ganas a Bayón ah claro es un papelón ah totalmente es un papelón es exceso exceso de confianza es un papelón nada más recuerda tengo notición que con otros amigos de Mary and Beth vamos a sortear la camiseta del centenario del más copero del fútbol peruano universitario de deporte loquito chato como me gano esa camiseta es muy fácil tienes que entrar a www.meridianbet.pe te registras y haces tu recarga desde 40 20 lucitas papá y estás participando para el sorteo a la camiseta del centenario además si te registras con mi código chato y eres nuevo usuario tienes un bono de 200 lucitas que estás esperando para apostar en www.meridianbet.pe la casa de apuestas que apuestas por ti ya sabes loquito recuerda que la rivalidad sobre la cancha suscrita al canal activa la campanita y nos vemos en el siguiente video porque es bárbaro porque el fútbol es una fija chato 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 chato